¿Qué pasa chaval? Aquí el queque22 comentando Un char de abstract en Yemen Y nada, vamos a ver Me van a dar estopa pero de la buena Estopa rica rica Vamos a ver Vamos a ver que tal sale la partida O que la conexión en este juego me va como el culete Pero bueno, venga Voy con la tía, he cambiado hoy de arma No sé, me ha dado esa pica Hostia, tiene pa... Uh, que bueno Vamos, va ¿Pero dónde viene esta gente? Uy, 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 uy Uy, qué cobarde Mira, tío Media hora más tarde Sale que lo mato Sospechoso Sospechoso, chaval Sospechoso Venga Sospechoso Voy a cambiar de arma Porque si me cuesta trabajo matar con esa No No Me digo la secundaria Que parece que me ha terminado Bueno, eso de que parece Es relativo ¿Vale? Ah, va, está cayendo una granada, tío Encima Corre, corre Que si tiene Franco Tengo uno de detrás Tenía uno de detrás, tío Venga Tenía uno de detrás, tío Vamos con esta arma Bueno, tío Es que me revientan, tío Me revientan Me revientan Pero Cosa fina, eh Ese está campeando, chaval ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Vale Venga Venga Vamos a ir por el villano Tampoco Vamos a morir de esta forma El guardete va de arriba del top Venga ya En serio, tío Con un arma secundaria, tío Madre mía ¿Qué pasa? ¿Estoy yo matando una más? ¿O qué pasa? Aquí Ah, venga Me voy de ahí Me voy de ahí Pero Ya Vale, he visto uno por aquí Tengo uno por detrás Que me están reventando, tío Me están reventando, tío Increíble, tío ¿Y esta peña no juega o qué pasa? Venga, buena Venga Venga ya, tío Y es que no mueren, tío Es que no mueren, tío No mueren Aunque parezca increíble, tío No mueren Yo no sé si me meten con gente de De Estados Unidos Pero no mueren A ver, ¿cómo voy? Tras ahí Esto ya Esto ya no se remonta Venga, me he cargado uno Pero claro Me han tirado un ¿Con qué me han matado? Con un arma desde leo, tío Un arma secundaria Desde leo Lo flipo, tío Flipo pepino Flipo sipote Y flipo maillones Tío Lo flipo todo Hoy Me voy de ahí Ya, pero Corre, tío Métete, tío Que eres más torpe Venga, he matado uno Con una granada Vale No hay nadie Claro A esta gente Tiene armas de pago Y yo no Que ese es el problema El arma de pago Asumban más que las mías Vale Se la han cargado Vale Escucho Digo, escucho uno por aquí, tío Va a mirar todo lo que tiene, tío Y yo es que no tengo nada Y voy primero de mi equipo Increíble Increíble, tío Increíble Si hay gente mala Luego Luego estoy yo Y luego estarán mis compañeros, tío Oye Cuando aquí harás, tío Tú cuando Tú cuando aquí harás Muera Si no quieres morir No muera Tampoco Madre mía Me están dando por todos los lados, tío Venga, me he cargado otro Ya está Sí, sí Eso es lo que queda, tío 7-9 7-9, tío Os estaréis partiendo el culo Verme morir Vale Se la ha cargado Madre mía Como revientan sus armas, tío A ver Quiero coger un arma suya La misma Es la mía, tío Oye ¿Dónde está el pavo este? Viene uno ¿No? Vale Estoy guiñado Porque me pueden venir por todos los lados Vale Bueno, tío Una granada random Increíble Increíble Doble daño de los héroes Ahora tenemos supuestamente más daño Lasamos más daño a ellos Pues sí, sí Tenemos más daño Bueno, 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 tío Venga, joder ¿Dónde está? ¡Claro! Venga Eso es un soborno A un tipo de racha, creo No me hagáis mucho caso Vale Me queda Gran malo, tío Bueno, me voy a tirar por aquí Y me matará el pavo este Menos mal, tío Tú, tú Quita, quita Quita Y vienes a por mí ¿Cómo vamos? Oh, vamos positivo Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Vamos Vale Venga Coño, que se acabe ya la partida Que voy en positivo ¿Cuándo me voy a ver? Neutro ¿Cuándo me voy a ver en otra? Venga Muerto Mamón Vamos Sí, me he dado cuenta de una cosa De este juego Que tengo que jugarle con tranquilidad Claro Y yo tranquilidad en este juego no tengo Yo me voy a parar ya No, no Sarta aquí Sarta ahí Buena muñona Venga Corre Espero que no me estén disparando a mí Vale Están por ahí Vale Están por aquí Están por aquí Creo Como aquí tampoco hay radar Buah Vale Están por aquí Venga Me lo he cargado Bien, 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 bien Va Tío Me ha cortado todo mi racha Mamón Me ha cortado todo mi racha Venga Aparecemos con el tío Este aquí a trabajar Compañero Cubre Cabrón ¿Dónde está? Vale Sube No, no, no Tío Venga Tío Y no mueres Con una puta granada Joder Y no mueren Tío Con una puta granada Que le he hecho Tío Hemos perdido Pues nada chavales 13-13 Una asistencia Espero que os haya gustado Espero que os hayáis reído un poco Porque la verdad Este juego para mí Es un cachondeo Mata aquí Te hincha de disparar Y no mueres No mueres Pues nada Lo dicho Suscribirse Comentáis Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao Adiós